está fuerte el asunto, esto no es normal para la gente que no vive aquí, no es normal miren el basurero que están sacando miren eso de donde le llegaba, a las llantas miren bienvenidos a este nuevo vídeo de las paseadas del Dany, que tocó grabar los efectos del huracán Norma, aquí en Mazatlán, Sinaloa, miren Dios, esta es la avenida para lo que es el hotel Playa Mazatlán miren cómo se ve, está completamente inundado acá en el DIN miren, no se alcanza a ver lo que es el camellón miren cómo pasan, son nada más lo que son las camionetas Dios, ahí vienen los turistas, miren a pie miren a dónde le llegan, a dónde le llegan los pies a las muchachas que vienen aquí, miren está fuerte el asunto vean aquí miren, está inundadísimo para acá, miren, allá está lo que es la tienda del señor Frog y a un ladito es la entrada para lo que son las playas vean mis tenis, miren, a la playa gaviotas de aquí es zona dorada vean mis pies, como le vean hasta aquí no vamos a llegar, porque está completamente inundada esta parte Aquí en la laguna, miren Dios Aquí se quedó parada Ese terreno Pero ahí está el señor Frog Y a un costado es para entrar a lo que es A la playa Gaviotas De aquí de zona dorada Pero vean, vean mis tenis, miren No hay manera de pasar Miren la calle esta, miren Está completamente inundada Aquí estamos en el Toreo Famosísimo No me la sé Por eso no ando a gusto Le voy a grabar un poquito de aquí Porque aquí se ve Porque está bastante inundado Ven aquí, miren Estamos por lo que es el Home Depot Y aquí este carro Aquí se quedó tirado, miren No hay manera de pasar Por aquí está inundadísimo De donde le llegue Vamos a acercar donde pueda No sé de qué hora ha pasado Parece un choque o no O así estaba el carro No sé, Pedro Está bien inundado Aquí en los Todos Santos Vamos a hablar de la Vida del Cesar Increíble Miren, vean aquí Las Sánchez Ellis Como se inunda Increíble Siempre, ahí me habían dicho Que las Sánchez se inundan Pero no sabía Que así irían Completamente inundada No se ve el camellón de en medio Miren Imposible pasar por ahí A menos que pase por las banquetas Que vean eso No recuerdo Cómo se llama Esta colonia A ver si alguien sabe Me lo ponen en los comentarios Que lo vean Está completamente inundada Oh Dios Que vean eso Ahí se quedó Una polmera Es un río aquí, miren Ahí los Los chavalones estos Están limpiando Yo imagino que las alcantarillas Porque si se ve Pues bastante basura Miren 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 el basurero Que están sacando Miren 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 Eso Donde le llega A las llantas Miren Pobre Chevy Pobre Chevy Está estancado El agua Aquí No me acuerdo Cómo se llama Esta colonia A donde le llega A ese carro Y si no te ha suscrito A este canal Te invito a suscribirte Ahí verías un montón Ahí déjame un comentario De donde nos ves Ya ganes tú Esto no es normal Para la gente Que no es de aquí No es normal Y más con la fuerza Pues que está pasando Y no se fijan Falta como Que la raíz De los árboles Dios Ahorita yo me quise Meter por aquí Porque yo conozco Estas calles Y no Dije No va a estar bien Y no Si aquí Se está Casi casi Miren Ahí está pegando Se falta poco Para llegar aquí arriba Vamos a ver De que lado Aquí están No están tomando video Este es del otro lado Para que vean Como Ahorita estamos De aquel lado Miren Vean esto Dios Para nosotros Aquí lo más lejos Conocemos A veces está seco Esto Como les digo Era la racima Los palos Pues de los árboles No se ven Se ven Nada más Donde llegan Las ramas Wow Ay no Ya está empezando A chispitear Me vine a grabar Porque según dejó de llover Ya está empezando A chispitear Otra vez Miren Pero que impactante Se ve Esto aquí En Mazatlán Lo que Lo que anda haciendo Norma Dijerán ¿Qué le hicieron? Pues Ya vamos a agarrar la lluvia Ya vamos por lo que es La López Mateo Si no me equivoco Vean miren Aquí bajando Lo que es Al malecón Vean como pasa Esa camioneta Esa camioneta está alta Miren Wow Vean esto Aquí no me ven Cuanto subes Está full color Ahí imprimen 3 de ellas Y cosas de De publicidad Y allá arriba Está lo que es El malecón Pero vean esto Está completamente Inundado Por estos lados Miren Vean aquí Miren Vean aquí Aquí estamos En la pura gran plaza Miren Está completamente inundado Le voy a hacer un recorrido Le voy a hacer un recorrido Le voy a hacer un recorrido Un recorrido Miren Ya andado por lo que es El lado de la obrera Con una obrera Son como las Diez y media Once de la mañana Miren aquí Está completo Inundado Aquí por la Por la Gabriel Leiva Miren Casi casi llegando A la colonia Juárez Miren Vean eso Ahí están pasando Los carros Pues despacio Miren 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 la moto Donde le llega el agua Miren Miren Esta calle Está completamente Inundada No mames Vamos a subir Por la banqueta Miren Javier Listo Dios Wow Jajaja Mira donde le llega la moto Pero vive bien No se ven Los camellones Para que se den una idea Miren Miren La laguna Que Que se hizo aquí Miren Wow Y también está inundada Toda esta parte Miren Miren A donde le llega Al señor Ahí para que vean La camioneta Miren Está bien inundado Vamos aquí En la colonia Insurgentes En la avenito Juárez Para la gente Que conozca Que es de aquí Para que vean Como se inunda Mira Vean Esta Jajaja Esto si está Completado Miteni Jajaja Jajaja Lumbri Ahí está el camellón Mira Está arriba De lo que está el camellón El agua Impresionante Lo que ocurrió Aquí En Mocetán Otro río Mira Aquí Una insurgente Increíble Igual Una insurgente Aquí Se inunda Más Miren Río Tremendo Aquí En el 8 Miren Jajaja 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 Vamos a ver Puro en medio Vean Esto Aquí Digo Aquí Casi Vamos a llegar a la Juan Pablo Ahí va Está inlombrada toda esta calle donde está la gazonería Miren a Juan Pablo Estoy inlombrada Y si te gusto el video te invito a suscribirte a mi canal Me gusta en Facebook como las Paseadas del Dani En TikTok e Instagram Ya nos vemos en otro video Ahí coméntame desde donde nos estas viendo A ver hasta donde llega este video